La ejecución de más de 20 millones de pesos en acciones de mantenimiento y construcción de nuevas obras posibilitó en la provincia de Granma la colocación de redes, conductoras, tuberías de alcantarillado y drenaje, impactando en más de 12.000 habitantes con servicios de abasto de agua y saneamiento. Así trascendió durante una rueda de prensa donde se expusieron los principales resultados del sector hidráulico en 2020. La disminución del ciclo de abasto en Bayamo, que pasó de cinco días a días alternos, es otro de los avances del organismo. Con respecto a la disponibilidad de los embalses del territorio, se informó que se encuentran al 88% de llenado y se garantiza la entrega de agua para todas las actividades de la economía. Diana del Llano, en directo.